¡Hola, Alma! ¡Salud, bloque Alma! Acá está la hora de la cita. Eh, no sé de qué. Estamos yendo con el chumbo a alcohol. Pero yo sé andar borrando las vidas. ¡Hola, hola! ¿Cómo haces esto? La última vez salió mal. Alcohol. Acta, gol. Acta, gol. Acta, gol. ¡Alma es luz! ¡Uuuh! ¡Cuáles son los diarios! ¿Y las felicitas? ¿Por qué estás atrás? Está re sola la felicitas. ¿Estás bien? 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 ¿Cuál sale? Yo no, yo no, yo no, yo no. ¿Qué opinás de Elma Torres? ¡Me cae bien, me cae bien! ¡Me cae bien, me cae bien! ¡Se pasa uno! ¡Se pasa bien! ¡Está malo, Karé! ¡Ole! ¡Me cae bien, me cae bien! ¡No! ¡Bueno, llegaron! ¡Ay! Termino el acto. ¡Más aburrido! ¡Más aburrido! ¡Más aburrido! ¡Más aburrido! ¡Estamos así y no hay comida! ¡Ah, sí hay comida! ¡Qué rico! ¡Sí hay comida! ¡Mira! ¡Mmm! Bueno, freno. ¡Más aburrido! ¡Gracias! 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 ¡Listo! Estamos comiendo, beguendo, arre... ¡Qué linda! Merienda a las 9 de la mañana. Vinimos a lavar los vasos porque ya terminamos de tomar. A ver. Hablas a oscuras, que miedo Parece que hay alguien Parece que hay alguien ¿Qué es el baño? ¿El baño? Alma 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 Acá salimos, ¡ah! Tiene flash El baño ¿Qué es el baño? 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 Me dejeron salir 6 minutos antes de la comida Y estoy viniendo a calentar Y mis amigas vienen a las 12 O sea, en 6 minutos Acaba de venir la Clary Le rompieron su celular En 10 mil millones de pedazos No se ve nada, ¿no? Ahí está Bueno, estamos comiendo Es un profesor Radolfo es un profesor Y bueno, eso venía así Y hubo un señor De pedo que no te caíste Gritaste así Sorry Y eso estuvo de roja y dijiste Pues paloma, pues paloma Lo quedaron No Sorry, pues paloma Bueno, falto La de ciudadanía Así que tenemos las libras Tenemos mucha plata Son todos estos celulares Son míos, obviamente O sea, mira todo lo que tengo Mira todo Se me fue What the fuck Oh, God Este es mío Este es mío Este y este y este es mío Son míos, ¿qué decís? Perdido a guarda 3, 2, 3, 4, 2 Bueno, ya salimos Se me acaba de explotar toda la tinta en la boca No, en serio A mí las manos Pero no se me manchó por suerte la forma A mí, tipo toda la boca Toda 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 Toda